¿Quién es la plaza? Saludos a esa gente de la vida del campo Invitando a esa gente que no se han suscrito Apoyen ahí, dándome gusta, suscribiéndose Si les gusta el contenido de la vida del campo Estamos nuevamente en el Naranjal Vinimos a visitar a doña María Luisa nuevamente La señora que tiene 117 años Le traímos una compra de cosas que ella pueda usar Su jito de manzana, su compota, su cervecita, su insuren Y cosas también para la persona que la cuida ahí también Así que vamos a ver cómo está doña María Luisa A sus 117 años y contamos Estamos aquí en esta bella tierra del Naranjal Vamos a ver No sé cuánto se recuerdan de ese empaliza que siempre se usa en los campos La vida del campo Miren, mata de buen pan ahí Buen pan de masa Plátano Guineo, cacao, aguacate Hasta de coco Este es el patio de María Luisa Estamos llegando a ver cómo está Saludos Aquí le traje a usted y a los dos Ah, usted no está fácil Ahí le traje una comprita Ah, se le agradece Algo para usted y para la doña también ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cómo se llama la doña? Ramonita Ramonita Martínez Sí Esa es la de José Ito seguro Ajá, creo que sí, hija de José Ito ¿Y esa leche? ¿Y esa leche, hermano? Para ustedes Para cosas, yo no llevo leche ¿Y el café ahí? Café si yo bebo ¿Dónde se lo eché en esa taza? Mi cafecito Mi cafecito de campo Sí Buche no es un día que tiene No, tú crees que Aquí la más vieja que hay Es Buche Esa señora me cuenta La hija de José Ito es Ajá Que cuando ella pequeña Venían a lavar aquí Bajaban desde allá arriba Sí Y Y Buche le daba desayuno Y le daba comida Sí Y ella No se acordaba ya de esa señora Cuando ella la vio en el video Ella iba a venir hoy Pero Tiene problemas con las rodillas Y que no podía Ni pararse casi menos Ajá Ya es una señora que tiene 70, 80 años Imagínate Es una señora Oye, cuántas veces Tienes la monita, ve Y muchas veces la monita Muchachita Sí Eso es así Pero tú ve Lo único bueno Es no hacer favores Porque ve Tú el mundo Aquí viene un alto día Cómo sabe, güey Y dice Aquí el que le niegue un pan Se lo niega a Dios Porque esa vía Le sacaba Se sacaba la cosa de la boca Para dársela a la gente Sí Sí Esa señora Ramonita me cuenta Que le guardaba Cuando ella venía a lavar Desayuno Y comida Le tenían ahí siempre Eso plata no lo cosechan ustedes Sí Pero todo se acaba Todo se acaba Sí Ese cafecito Estaba rico Ese cafecito Y el aguacate ¿Cuánto van a estar? Bueno Le falta mucho Todavía Le falta mucho Para acá no hay Buen pan de grano Jefe Todavía no hay Pero hay mata De buen pan de grano No relajes Yo necesito Le debo un video A mis seguidores De buen pan de grano La mata de Manuel Ahí mismo La sequita La mata con pan de grano La sequita así ya Miren que aguacate ahí Pegando con el cine Miren que linda vija Tiene esa mata Miren que hermosura ¿La usan esta vija Ustedes cuando están? Sí Cocina con ella La gente se la lleva Se le da a la gente Porque eso casi no se usa Ahora porque yo dije Que me voy a sacar Un poco Porque hay días Que son más Y cuando se supone Tiene que andar En el patio de bucha Entonces usted es de la familia Hijo de ella ¿Hijo de ella? No A mí me quedó La hermana de ella Que era mi bisabuele Se como sobrino de ella Y usted está aquí con ella Sí, aquí estoy Aquí estoy Hasta que Dios quiera Quitamos la cocina de María Luisa Conocina como bucha ¿Cuál fue Vigilio que dijo? Rafa, ahí hay monte ¿No se da el rafelo? No se da el rafelo Ah, pues le están dando Le están dando desayuno completo ¿Vigilio? El amigo de hoy día ¿Cuál? Está trabajando ¿Gaspar? Ah ¿Qué vino de hoy día? ¿Gaspar? Hace tarde Hace tarde Hace tarde Hace tarde Ah, bien El naranjal De Puerto Plata Estamos en la casa de Doña María Luisa 117 años de edad Los plátanos Los guineos En el patio Los rulos Aguacate Aguacate una mata de aguacate aquí ahora aquí donde yo estoy hay una dos tres cuatro cinco seis seis matas de aguacate alrededor de mi hay tres aquí veo tres más son seis y dos más de este lado ocho maestro nos vemos en naranjal mi gente de cupel puerto plata patio de maria luisa mire como está el rulo ahí zapote buen pan de masa hay mucho vamos a ver si encontramos una mata de buen pan de grano allí la trancadera de campo muchos se acuerdan de eso hay que brincarla para cruzar como que va para el río allá allá ya Gracias.